¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sabíamos que este día iba a llegar, pero no sabíamos que iba a doler tanto. Leo Messi pone fin a su etapa en el FC Barcelona. ¡Vamos a darle! Bueno, como todo el mundo, creo que todo lo hemos visto, he estado viendo la despedida de Leo Messi, la rueda de prensa que ha dado en Camp Barça para decir el adiós definitivo al FC Barcelona. Y he sacado algunas conclusiones que quería compartir con vosotros. Vamos a ir poco a poco. Lo primero, a mí me ha impactado un poco cómo ha salido Leo, porque prácticamente es que no ha dicho ni una palabra y ha salido ya llorando. Creo que es algo que nos duele a todos. Y creo que ver a Leo prácticamente sin empezar la rueda de prensa, llorando a moco tendido, llorando unas lágrimas como nunca la habíamos visto, impacta, impacta. Puede ser del Barça, no puede ser del Barça, pero es innegable que la despedida de Messi es algo histórico que te va a afectar de alguna manera. Te puede dar un poco más igual, te puede afectar. A mí, por ejemplo, sí que me ha afectado un poco la despedida, porque no me la imaginaba que fuese a ser de esta manera. No me lo imaginaba, pues ya os digo, ni ha salido a hablar y ya estaba llorando. O sea, no me esperaba ver a un Messi tan humano. Me iba a esperar a ver un Messi un poco más frío, un poco más calmado, porque ya han pasado unas horas desde que el club hizo ese anuncio en Twitter el viernes y el domingo, pues yo creo que ya pasan 48 horas, ya puede salir un poco más calmado. Es una imagen que se va a quedar para siempre en la historia y yo creía que nos íbamos a quedar con una imagen de un Messi sobrio, una imagen de un Messi emocionado, obviamente, pero no con todos los sentimientos a flor de piel, llorando prácticamente desde el minuto uno y con todo el auditorio que estaba ahí en la rueda de prensa prácticamente llorando con él. Pero claro, a mí con Messi me pasa como con Sergio Ramos. Si estás en el club de tu vida, si realmente, por ejemplo, Ramos sí que lo llegó a decir, que jugaría en el Real Madrid gratis, si para Messi el FC Barcelona es el sitio ideal en el que estar, es ese club por el que sales llorando prácticamente sin decir nada porque no vas a jugar la temporada que viene, yo creo que había posibilidades para que se quedase el más allá de que si la liga no deja inscribir por el límite salarial que todos ya conocemos y demás. Pero hombre, es innegable que aunque Messi se haya bajado el sueldo, sigue cobrando muchísima pasta. Si realmente es el club de tu vida, yo creo que te la puedes rebajar hasta el mínimo para poder cuadrar ese límite salarial. Otra cosa ya es lo que hayan hecho el resto de jugadores. Yo, por ejemplo, jugadores como Titi, como Dembélé, como Coutinho, como Griezmann, que son jugadores que ganan muchísimo dinero y que han generado prácticamente nada futbolísticamente al FC Barcelona, que no hayan querido tampoco echar un cable, bajarse el sueldo o intentarlo cuadrar de alguna manera, como sí que han hecho otros jugadores. Hombre, está feo, está feo, vamos a decirlo así de claro. Si por no bajarte tú un salario estás perdiendo al mejor jugador de tu plantilla y al mejor jugador de todos los tiempos, la culpa no solo la tiene Messi por no haberse bajado lo suficiente, también la tiene el resto de la plantilla de decir, vamos a ver, vamos a ver, bájame un poquito aquí el dinero que yo quiero jugar al lado de esto. Pero al final es que el fútbol es esto, la pela es la pela. Messi se podía haber quedado perfectamente, que cobrase lo mismo que el Kun. Que el Kun, por cierto, está buscando ahora salida o ha intentado mirar en el contrato si había alguna posibilidad de que si no juega al lado de su amigo, que fichó por jugar al lado de Messi, pueda salir. O sea, no ha empezado ni a jugar con el FC Barcelona y ha intentado una salida porque Messi no se iba a quedar. Pues si Messi se pone una ficha mucho más baja, obviamente aunque el resto de la plantilla, y que esté feo que no todos hagan esto, se baje el sueldo, se podía haber quedado en el FC Barcelona. También hay que entender al resto de la plantilla, decir yo por qué me voy a bajar el sueldo cuando este tío se ha llevado del FC Barcelona. Y hay que decirlo así, claro, lo ha dado mucho, pero se ha llevado también una de pasta en cuanto a contratos, en cuanto a renovaciones, que prácticamente hubo una temporada en las que Messi renovaba casi cada año. Y más pasta y más pasta y más pasta. Genera mucho, sí, pero Messi también ha ahogado salarialmente al FC Barcelona y eso es una realidad que es imposible negar. A mí me da mucha pena la marcha de Messi, pero creo que se podía haber solucionado perfectamente. O sea, lo de las lágrimas lo entiendo, pero no entiendo esa llorera cuando te podías haber quedado bajándote bastante el sueldo. No sé, son cositas que la gente que cobramos poco, pues a esos niveles de dinero que se lleva el futbolista, decimos qué más me da. En vez de ganar 500.000, ganar 150.000. Si tengo ya la vida resuelta de tantos años que me han estado pagando 500.000, 400.000 o lo que sea, pues nosotros como llegamos a fin de mes con mil y pico pavos tranquilamente, pues decimos, mira chico, que son 200.000 euros cuando me estoy llevando 400.000. Pero yo creo que ya al nivel ese de generar, de ganar, como ganan estas estrellas, como gana el mejor futbolista que hemos visto en la historia, yo por lo menos los 32 años que tengo, no he visto a nadie igual que a Messi. Pues yo creo que ya es otro nivel de ratufear, por llamar de alguna manera. A mí, la verdad es que al principio sí que me ha dado algo de pena, pero luego según ha ido avanzando la rueda de prensa, cuando de repente le preguntan por el PSG y sonríe, pues es la de, hombre, sales llorando y ahora te preguntan por el PSG y sueltas una sonrisita, pues no sé Rick, igual las lágrimas son un poco falsas también. O ha sido simplemente el momento, que pensaba que iba a llegar más tarde y no ha sabido afrontarlo. Obviamente se trata de una pérdida brutal para la liga, una pérdida brutal. Ahora dime cómo vendes esta liga, a quién vas a meter en portada, a Griezmann, que hace que no marca un gol, yo que sé. Es que la liga en prácticamente cuatro años ha perdido a Neymar, ha perdido a Cristiano y ahora se le va a Leo Messi también. O sea, dime tú quién va a ver ahora la liga española, primera división, y más si no está jugando nuestro Real Valladolid, que nuestro Real Valladolid está en segunda división, porque yo con el descenso del Valladolid, la liga Smart Bank, fan número uno. Vamos, es lo que me gusta ahora, me apasiona la segunda división. Y la primera división, si encima me quitas a Leo Messi, pues qué partidos voy a ver. Y yo realmente tampoco culpo a la liga, hay unas reglas y hay que hacerlas cumplir para todos los equipos. Y yo estoy de acuerdo en que en esas cosas no hay que ser flexible. O sea, vale que venimos de un año de pandemia, vale que se ha metido menos dinero, vale que se ha generado mucho menos, pero es que las reglas son las reglas. Si existen unos límites financieros, unos límites salariales, habrá que cumplirlos, seas el FC Barcelona, seas el Rayo Vallecano, o seas el equipo de mi pueblo. Es así. Y yo creo que la situación es mucho más profunda que el Tebas, no nos ha dejado a inscribir a Leo, porque prácticamente, claro, en vez de pagárselo en dos, en cinco, no nos permite el pago flexionado, no sé qué. Mirad, olvidaros, la culpa no la tiene Tebas, la culpa la tiene un señor que se llama Josep María Bartomeu y Sandro Roussel, que han reventado al club con ventas, por ejemplo, la de Neymar, 220 millones, gastándose la pasta en Dembélé y en Coutinho, ¿sabes? Que luego no han rendido nada, subiendo salarios de una manera brutal, haciendo unas renovaciones de futbolistas que tampoco rendían como tenían que rendir, haciendo fichajes pufos, que eran pufos, en vez de rodear a Messi de los mejores del mundo, les traían jugadores con los que ellos sacaban luego incentivos por los fichajes. O sea, la ruina del Barça está en el contrato de Messi que ha estado cobrando durante muchísimos años, muchísimo dinero y todos los pufos que ha habido alrededor. O sea, la culpa no la tiene solo una persona, la tienen muchos factores. Y ya está, no sé, estaba un poco impactado por la despedida de Leo, me ha apetecido hacer un vídeo y yo quiero preguntarte a ti qué opinas de la despedida de Leo Messi, qué te han parecido esas lágrimas, a dónde va a ir, ¿crees que va a jugar con Neymar? Porque yo creo que, vamos, el PSG el año que viene, ojito, y como le toque al Barça encima, en Champions, pues olvídate, imagínate Messi metiéndole un gol al Barça en Champions League y además volviendo al Camp Nou. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero vuestros comentarios y si os ha gustado, ya sabéis, like y suscripción. Chao, chao.